Bueno, vamos a conversar con Gabriela Neme, diputada provincial de Nuevo País, del periodismo, el peronismo y siente que nos visita justamente en este bloque. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Lili? Buen día, buenas tardes. Yo te veo más delgada, te cuento por empezar nomás, ¿eh? Seguí la caminata. Estamos caminando, bueno, seguimos caminando. Rey de sus frutos, sí. Siempre estamos ahí en el territorio, nunca lo abandonamos y creo que eso se demuestra con el afecto que nos tiene la gente al espacio, al equipo, así que, bueno, están todos los del equipo un poquito más flacos. Sí, tal cual. Y contanos un poquito, ¿cómo ves esta etapa, digo, ya más allá del rol que por ahí uno va a aceptar o no en los próximos comicios? Digo, ya tenemos fecha, que era una incertidumbre, ya se sabe cuándo se va a elegir. ¿Cómo ves hoy por hoy nuestra situación política y social? Bueno, yo veo que seguimos teniendo una oportunidad histórica en Formosa para que realmente Formosa cambie de rumbo, que cambie de modelo, necesitamos un modelo de cara a la gente, que recupere la dignidad del ciudadano, con salarios mínimos, con condiciones mínimas. Por ejemplo, una vivienda que tenga título, un vecino que tenga agua, digo, lo básico. Entonces creemos que es el momento y para eso lo importante es la unidad. A mí cuando no hay voluntad de consensuar unidades más allá de lo individual, de los egos, no hay una construcción colectiva, me preocupa, pero seguimos trabajando, estamos esperando. Hoy tengo una reunión con Fernando para ver mi última intervención de mediadora, es tratar de conseguir que él acepte que vayamos a un gran acuerdo y que si no hay acuerdo, como estamos viendo, haya una medición con una consultora de afuera, seria, de las más prestigiosas. Bueno, Francisco hasta ayer no quería, vamos a ver hoy con Fernando, e invitarlo nuevamente a Francisco porque es lo que la gente nos pide. Digo, el político si se considera que quiere ser parte de la transformación, lo primero que tiene que hacer es escuchar al vecino. El vecino que pide, pide unidad para seguir teniendo la esperanza de que vamos a cambiar de rumbo de provincia. Y eso es una responsabilidad de todos los actores políticos. Así que yo todavía sueño con que podamos construir ese gran consenso político porque es lo que la ciudadanía quiere. Y si no, los mismos vamos a dar batalla porque creemos que estamos preparados para realmente conseguir el apoyo de la gente. Digo, de todo lo que ya caminaste, Gabriela, ¿no? Dentro, en este caso, de la Cámara de Diputados, que fueron estos primeros meses, por así decirlo, que te pasaban volando, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo, sobre todo la apertura o el diálogo, si hay o si no hay? Dentro de esa, tu casa diríamos, o tu ambiente laboral en principio, porque por supuesto que así es territorio, pero ahí es donde dijo la gente en principio, la queremos en ese lugar. ¿Cómo fue esta experiencia este tiempo? La verdad que yo me siento cómoda en el sentido que no lograron callarme, que no lograron quitarme el micrófono y que mi desafío era ser la voz de la gente. Entonces, cada jueves yo estoy planteando una problemática que no viene de Gabineme, viene de los barrios, de lo que la gente necesita. Cada proyecto que presentamos en nuestro bloque junto a Adrián viene de un pedido de la gente. Ahora, a mí me preocupa la falta de institucionalidad democrática que tenemos en la provincia. No puede ser que nos reunamos todos los jueves para aprobar declaraciones de interés. Están buenas las actividades culturales, se respetan las educativas, las sociales, pero la gente necesita leyes donde nosotros hablemos de la pobreza, nosotros hablemos de la falta de trabajo, del formoseño, porque esos índices que están mostrando que aumentó las pymes, es mentira, porque la gente lo sabe. O sea, el relato va disociado de lo que vive el ciudadano. Tenemos que hablar de los problemas de salud, tenemos que hablar del DIACEP. Ahora, se filtraron esos vales que se rematan a nombre del DIACEP. También recibí una denuncia de que el DIACEP vende, o sea, usa órdenes de los afiliados. Yo, por ejemplo, soy afiliada del DIACEP a mi marido. Yo no uso el DIACEP. Entonces, mi orden es, supuestamente, se la dan a un médico para usar en una cosa terrible. No creo que usen la mía porque sería un escándalo, yo como soy tan hergueta por ahí. Pero de eso tenemos que hablar, de la tarifa de luz. De que las personas, por ejemplo, ahora acompañando a Ana Mariela, en la problemática de la falta de título, también de los módulos, de las viviendas, yo la escuchaba porque voy a compartir con ellas a veces un mate, a veces un almuerzo, a veces una cena. ¿Cuántas noches pasan sin comer esas mamás que te dicen nosotros cenamos tereré? Digo, ¿eso no les duele a los que hacen el relato de que Formosa es la más pujante, tiene la mejor salud? La gente del lote no tiene acceso a salud. Entonces, de eso tendríamos que estar hablando en la cámara. Y se niegan sistemáticamente a tratar nuestros proyectos. 62 proyectos en un año y 4 meses de trabajo y no hemos tratado uno solo. Uno solo, sentémonos en comisión y hablemos de frente. Esto creo yo, hablemos, no quieren debatir. Y no quieren debatir y les molesta, a veces critican mi tono de voz, dicen que yo grito, porque les duele escuchar que uno puede opinar distinto. O les duele que yo vaya a un medio nacional cuando acá me censuran, porque yo en Canal 3, Canal 11, a mí me censuran. Sí, pasamos en el bloque anterior, siempre tratamos de mantener esa diversidad y pasar todo lo que hacen todos. Y escuché a un gobernador de la provincia que criticó duramente el hecho de que se vayan a hablar a Buenos Aires y otras cuestiones más. Y aclaró, creo que vos lo habías dicho, que él puede caminar por Formosa tranquilo, sin vidrios polarizados. Hoy le estamos contestando al gobernador, como uso yo a través de las redes, pero lo que te quiero decir es, les molestan los canales nacionales cuando acá me censuran. Les molestan los canales nacionales porque ellos reconocen nuestra lucha. A mí me reconocen por una luchadora de los derechos humanos y a ellos lo reconocen por violentar el sistema democrático, por empobrecer a la provincia y por enriquecerse un grupo de amigos del poder. Eso es lo que les molesta o les causa envidia, no sé qué es. Pero, a ver, él dice que anda con vidrios sin polarizar, pero en una camioneta blindada que sale 230 mil dólares y la gente no come y atrás lleva dos camionetas más con custodia armado. Yo lo invito al gobernador mañana. Hoy lo estamos sacando en las redes. Mañana, después del operativo, yo lo espero sola en la plaza del lote 111. Vamos a caminar con la gente y a escuchar a la gente. Ojalá me acepte. Sería un acto de noticia. ¿A cara va a ser eso? Y yo creo que el operativo termina 11, 11 y media, así que lo espero 11, 11 y media. Cuando termine el operativo, yo voy a estar en la plaza cerca de la policía. Lo voy a esperar. Caminemos sin punteros. Caminemos sin custodia. Caminemos solo. Así hago yo en los barrios. Vamos. Y a veces me encuentro con gente que lo acompaña a él y le explico cómo estamos. Y le pregunto, ¿por qué a vos te tienen que amenazar con sacarte el módulo porque no estás? Y la gente empieza a abrir los ojos. Es más, repartimos una carta en el lote 110 y 111 contándole a la gente sus derechos y dándole un teléfono donde convocarnos si alguien los amenaza. Hoy, ¿sabés con qué los están amenazando? A los que tienen plan potenciar los llaman. Al ministerio de la comunidad le dicen que le van a sacar el plan si no militan para Inchildo y Fram. Es una locura. Y lo hicimos visible y lo vamos a seguir haciendo visible. Porque, digamos, es parte de nuestra lucha. Pero aparte nosotros venimos con un equipo de gestión, Lili. Nosotros estamos preparados para gestionar, sea el municipio, sea la provincia. A eso vamos a Buenos Aires. Los equipos de la RETA tienen muy buenos equipos. Estuviste por ahí. Se vieron las fotos, lo comentaste. Solemos ir, ahora fui a la primera vez. No, no. Nosotros cada mes. Yo voy en las distintas visitas a visitar los organismos que tiene el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, en este último estuvimos en defensa del consumidor. Por este tema de cómo hacer incluso para que desde la intendencia haya un espacio de defensa del consumidor. Porque el intendente o la intendencia en la que está el primer contacto con el vecino es el intendente. ¿Cómo no va a haber defensa del consumidor en la intendencia? Cuando tenés un avasallamiento acá, tenés supermercados con góndolas vacías, tenés el aumento desmedido y arbitrario de las tarifas de servicio. Tiene que haber. Entonces vamos, nos capacitamos, vemos qué puede servir, porque no todo lo que ellos hacen es para nosotros. Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra diversidad cultural y bueno, vamos aprendiendo también con los que ya tienen gestión y les va bien. Volviendo al tema, digo, del primer mandatario provincial. Uno se pregunta cuando uno está haciendo territorio, yo salgo más ahora, gracias a Dios, con el tema del COVID, que ya estamos, no digo, superando todo, pero al menos más protegidos. La gente se pregunta, en algún momento hablaron, digo, yo recuerdo, o hablan, hay diálogo. La vez que vos asumiste, esta última, ¿no?, como diputada, que algo le dijiste, no sé qué le dijiste, si me quieres contar a la gente que está viendo. Pero digo, después hubo algún momento en el que se pudo haber dado una conversación, porque fíjate lo que es histórico. Mi papá se jubiló por legislatura de los 11 años que estuve ahí. Es histórico, yo nunca vi que una legisladora o un legislador, en pleno discurso del primer mandatario, haya sacado un cartel y le haya dicho, no nos mientas. O sea, nunca en la historia pasó, ¿no? Bueno, yo te cuento algo, a mí a veces me dicen traidora porque salí del yildismo. Primero, yo nunca hablé con Gildo ni cuando fui candidata, nunca, porque yo nunca fui afiliada al PJ, nunca, nunca. Entré por un espacio de acuerdo con el espacio de Adrián Bogado y de Jorge Gioffre, con un propósito de generar la renovación dentro del justicialismo y mostrar que se puede hacer el justicialismo de acuerdo a su base. Bueno, tampoco funcionó porque Gioffre es igual a Gildo, entonces nosotros decidimos salirnos del Gioffreismo. No, nunca hablé. La única vez que hablé con él, bueno, fue cuando yo ganamos las elecciones en el 2017, me invitaron a un asado en el policial y ahí me acerqué a saludarlo porque me dijeron que tenía que ir a saludarlo por una cuestión de que no se enoje porque ellos se manejan así. No es que vos te acercás a saludarlo porque querés, sino que vos tenés que ir. Bueno, yo recién electa me fui, ahí lo saludé, no sacamos una sola foto tengo con él, que es la que a veces circula para decir ella, Milito, mentira. Y después nunca más, hasta cuando fui proclamada diputada, que él me quiso abrazar y yo le dije que no, porque yo con los tiranos no me abrazo, pero con respeto por su investidura le pasé la mano porque hay que ser respetuosa, él lo eligió a la gente. Y lo estiré un poquito y le hablé al oído. Y le dije, tiene que pedirle perdón al pueblo formoseño porque usted lo avasalló y usted lo humilló. Y le dije, le quedan dos años. Él no dijo ni una palabra, me tocaba acá para que me vaya. Después, eso es la única vez que hablé con él. Y después a través de algunas cosas en las redes que él me ataca y yo le contesto. Y bueno, ahora le está saliendo en los próximos minutos un video donde le contestamos lo de ayer. Porque aparte, a ver, yo no lo veo en Fran con el pueblo. Lo veo con su dirigencia. Él se baja en los operativos rodeados de custodia y no se acerca a la gente. O si se acerca es con algo cuidado, programado, que lo esperen en tal esquina y que él se va a bajar, supuestamente abrazar a una niña. A ver, no están los bares, no están los restaurantes, no va a un partido de fútbol, no lo vi con sus nietas en una plaza, no está, no va al cine, no va a un espectáculo público, no va al paseo gastronómico cuando hay eventos solo. Si va en un acto político rodeado de sus ministros que son sus custodias, la gente, el político, que no tenga contacto con la gente, se disocia. Entonces él gobierna para un 10%, que son los beneficiados del sistema, sus funcionarios, sus prestadores y los que se hicieron ricos con ellos. Hoy vos te vas a comer a la costanera y son empresas de ellos, prestan hombres de ellos y todos lo saben en Formosa. Hay un dicho que dice, pueblo chico, infierno grande. Formosa no es un infierno, pero nos conocemos todos. Y Gabriela, digo, una de las preguntas que, ahora que te agradezco que podamos hablar de otros temas, que la gente quiere saber, ¿no? ¿Hubiera sido diferente la historia con el doctor Floro, el doctorio abogado vivo todavía? Yo creo que Floro nivelaba a Infran. O sea, Infran siempre fue arbitrario, pero Floro le ponía el equilibrio que tenía que tener. Nunca vimos una cara de Infran como la de los últimos cinco años. Nunca la vimos así, tan sacado, tan irritable, tan avasallante. Yo creo que estoy segura que Floro, abogado con su formación cristiana, no hubiera permitido las medidas de pandemia. Pero estoy segura. Nosotros estamos formados con Adrián, formamos parte de ASEP y de la Conrad Adenauer, que ellos trabajan el humanismo cristiano. O sea, las políticas públicas dirigidas a la persona. Y él trató a los enfermos como delincuentes. Trató a los que querían volver como, no sé, como delincuentes también. Los dejó tirados en una ruta o dejó que se mueran por falta de salud o porque se animaron a cruzar un río a nado. Entonces, yo creo que hubiera sido distinto. Hubiera sido distinto con Floro. Floro no tiene hechos de corrupción. A Floro nadie lo acusa de enriquecerse. Vivió en su casa de siempre. Yo la llevé a la hermana Marta Peloni a saludarla a Adriana. Y cuando salió Marta, Marta me dijo, qué humilde. No, no puedo creer que hayan sido tantos años gobernador, vicegobernador, ella senadora. Y vivir con la simpleza de un vecino más. A ver si ellos se animan a vivir de otra forma, sin esos lujos. Floro no viajaba, por ejemplo. Floro no salía de vacaciones. Su mundo era la legislatura. Y bueno, hablando de Marta Peloni también. Que estuvo en Formosa. Muy preocupada, lo dijo anoche. En el foro. Para que la gente por ahí no siempre sabe. Cortito les cuento que estuvo Marta Peloni. Se trabajó en equipo ya. No es que vino de golpe nomás y dejaron inaugurado un espacio. Sino que empezó a fusionar formalmente un espacio de lucha por los derechos humanos. Eso se presentó formalmente en la universidad. Y al otro día hubo una marcha de silencio, entre otras actividades. Y que habló la hermana y dos mamás del dolor. Sí, sí. Y anoche yo veía el programa de Novaresio, que la tenía invitada. Y nos ocupó mucho espacio hablando Buscalo, porque es interesante, hablando de Formosa. Y ella me decía, Gaby, en ningún lugar vi ni escuché lo que pasa acá. El domingo que estuvo la llevé a comer al lote 111 para que ella hable con esas mamás. Y ella lloraba junto a las madres. Ella no podía creer cómo se vivía en el lote. Y sobre todo con el nivel de intimidación y amenazas de quitas de libertades. Entonces me dice, Gaby, hay que hacer algo. Ella le escribió una carta al gobernador y se la dio al obispo en mano, porque nos encontramos en el aeropuerto, porque se fue muy preocupada con todo esto. Entonces, si vos tenés una mirada cristiana, no basta con ir a misa. Vos tenés que actuar como cristiano. Y Cristo nos pide ir ahí, ir a la periferia, como dice el Papa, ir a los barrios, ir al barrio y estar con la gente. Y esta gente se disoció de la gente. Y dicen que son el amor y en realidad persiguen, amenazan, te desalojan de un módulo arbitrariamente. Entonces, yo creo que eso es incompatible con el amor. Gabriela, te tengo que preguntar, porque entendemos, porque se hizo una presentación, hace un flacito, por tu reasociación, es ella. O sea, no tuvimos tiempo de mostrarlo, pero ahí vos explicabas que estabas considerando un cargo ejecutivo. Más allá del que sea, hay una pregunta que le hago a todos los que están tramitando ese camino. Bueno, ¿qué va a pasar? Al menos un compromiso público, porque ahí recordemos muchas personas que están en la administración pública, sea el área que sea, que a lo mejor no están del todo en planta permanente, que están contratados. ¿Cuál va a ser el criterio que se tenga en ese sentido? Porque sé que es muy triste que nosotros vemos, cambia el signo político y mucha gente se queda afuera. Y nos ha pasado a cubrir eso siempre. Primero, no vamos a venir en ninguno de los niveles, vamos a permitir, porque somos parte de las mesas de consenso de la política, tanto provincial como municipal, de este nuevo proyecto, vamos a permitir que se despidan empleados públicos. Nosotros venimos a recuperarles derechos al empleado público. Hoy, por ejemplo, me mandaron una boleta de un recibo de sueldo de un empleado municipal, de Ingeniero Juárez, 18 mil pesos. 18 mil. Eso es incompatible con la dignidad, con la justicia social del justicialismo. Digo, todo eso se tiene que revertir. Primero, empleados en blanco. Segundo, y va a ser gradual, porque puedo pensar, por ejemplo, ganamos la intendencia, ¿vos creés que Gildo va a mandar los fondos? Va a haber una lucha realmente histórica y la vamos a dar, porque no importa si Gildo no manda los fondos, vamos a tener convenios con Nación. Por eso me voy a Buenos Aires, porque nosotros tenemos que estar en la mesa de la Nación, porque eso es el federalismo. Como yo les digo, que hoy Formosa, que hoy Formosa esté como está, también es culpa del país. Porque el país ha intervenido provincias con mucho menos quitas de derechos y con mucho menos falta de independencia del Poder Judicial, por ejemplo. Pero, más allá de eso, el país, por ejemplo, la Corte, es responsable que a nosotros no nos haga lugar a un amparo por la inconstitucionalidad de la reelección indefinida o por el uso de la ley del lema. Se tienen que involucrar, porque uno puede dejar sola. ¿Vos seguís insistiendo con la cuestión de que sería importante que se intervenga la justicia? La justicia, no el Poder Judicial. Si él gana las elecciones, si Gildo Infran volviera a ganar las elecciones, que yo no creo, porque hay un sentir, un sentimiento en la calle que uno... El Gobierno Nacional con los diputados tiene que intervenir la justicia. ¿Por qué, Lili? Sí. Porque ahí vamos a tener el equilibrio que pedimos. Vos tenés una justicia independiente. Gildo Infran no va a poder más negarle el acceso a la salud a un vecino. Y le va a tener que dar la medicación en 24 horas. Yo pedía por esa chica Romina, hace unos días me enteré que ya hace más de un mes que falleció. ¿Te acordás del medicamento oncológico? No se lo dieron. Y si hay una justicia independiente con un amparo, en 24 horas le tienen que dar... ¿Cómo puede ser que gasten más de 20.000 dólares en viajes cada semana en jet privado? La cartelería, que están en las escuelas, en las salas. Nosotros hicimos un video de eso, miles de millones de pesos cada 15 días cambian. Ni me quiero imaginar la de la política ahora, ¿no? La de la campaña. Entonces, con un juez independiente, la gente va a tener acceso a pedir el amparo por salud, el amparo por el título de su vivienda, el amparo por el costo de la energía eléctrica arbitraria y legítima que... El amparo y la garantía de los derechos humanos. Los formoseños nos merecemos tener la garantía que nos da la Constitución. No puede ser que del Bermejo para abajo haya otra justicia que a veces también está un poco politizada, pero no como acá. Acá los ministros del Superior Tribunal de Justicia van a actos políticos. Nadie lo puede creer. O han sido apoderados del PJ y fueron nombrados jueces. No quiero dar nombre, pero todos nos conocemos. O lo tenés a un juez, sí voy a dar nombre, Cañete, por ejemplo, que él vino de la policía, su papá fue jefe de la policía, es el que manda a archivar la causa de Federico Romero y que le está haciendo la vida imposible en la causa de Luis Galván. ¿Esas cuáles causas son? Federico Romero es un policía que estaba en drogas peligrosas que lo obligaron a cortar una licencia por dengue y aparece supuestamente ahogado, pero cuando le entregan a la mamá las pertenencias la remera tenía sangre y cuando en la causa se consigue una pericia afuera sale que él no se ahogó y el juez manda a archivar la causa y a destruir las pruebas. Eso es un juez militante. O la causa de Luis Galván que es supuestamente un policía que estaba en la DDR y se ahorcó, se quitó la vida, pero nunca le querían mostrar la carta a la mamá. ¿Qué es eso? Acá no podemos seguir viviendo sin acceso a la justicia, como Ana Mariela, que por irse a atender a su mamá en salud al sur le quitaron el módulo, la desalojaron y no le devuelven el módulo. Lo que pasa es que yo fui y pregunté. O sea, no siempre hablan, por más que uno siempre trata de que cada visión de lo que pasa se pueda mostrar en el canal. Me sorprendió porque, bueno, fue muy rápido. Me atendió el subsecretario, creo, del Ministerio de la Comunidad, un abogado bastante joven. Y me explicó, salió por nuestro noticiero, que en este caso la cuestión no era el tiempo, sino era que estaba floja de papeles, que la señora hizo cambio de boca de pago en el ANSES, hizo cambio de domicilio, que vendió sus pertenencias y que para ello era un caso de una persona que no... Abandonó, primero, primero, es mentira, es mentira. Y te voy a explicar por qué. Primero, porque vos seas pobre y te acudí que en un módulo no tenés que acreditar porque estás afuera. Dijo, tenés un derecho. Supongamos que no acreditó la salud de la mamá, supongamos que se fue de vacaciones. ¿Cuál es el problema? ¿No es un derecho que vos puedas usar tu tiempo libre, irte a donde vos quieras? Hay una vecina de Ana Mariela que, por ejemplo, contó que Mari Villalba, cuando estaba a cargo de los módulos, cuando a ella, su nenito, creo que tiene siete años, lo operaron de apéndice, que iba al hospital a amenazarla que le iba a sacar el módulo. ¿Te la puedo presentar que vos misma le hagas la entrevista? Es terrible lo que hacen. Primero, esa persecución, te presto, ellos dicen préstamo. Las viviendas públicas no se prestan, se adjudican. Salió un abogado a decir que es un préstamo. No, no es un préstamo. Sí. Primero. Sí, Ana Mariela vendió una pala, una carretilla, un parrillero y un televisor porque necesitaba para el pasaje. Le mandaron un pasaje, necesitaba el hijo de 16 años, ya paga pasaje. Cada pasaje sale 36 mil pesos. Imagínate a alguien que cobra potencial trabajo de 40, ¿no? Claro. Se fue, su mamá tiene un solo riñón, es hipertensa, no sé qué otras cuestiones de salud tenía. Ella tiene tres hijos viviendo con la mamá. Por eso te digo, si se hubiera ido de vacaciones, ¿cuál es el problema? Y cuando está allá, ella pensó ir un mes. Entonces, la mamá se agrava. Entonces, ella hace el cambio de la boca de pago porque necesita esos 40 mil pesos que no puede ahorrar y decir los cobro dentro de dos meses porque es pobre, porque es humilde, porque nos tenemos que poner en el lugar del otro. No es lo mismo que yo, quizás que siempre tuve mi estudio y siempre tuve un buen pasar económico, pueda irme y no cobre mi sueldo un mes porque a lo mejor mi ahorro, mi platita en el banco me permite sobrevivir. La gente vive al día, ni siquiera al día come. Y esta gente la sale a escrachar públicamente porque hizo cambio de domicilio a una boca de pago y se meten a su domicilio, el ministerio de la comunidad y la policía a sacarle su pertenencia a la calle. Y aparte, cuando fuimos, a mí me impactó mucho, Lili, que a la abogada, la doctora Ramírez, yo en un momento le digo, doctora, pero usted no se conmueve con la situación, yo no me conmuevo con nada, me dijo. Entonces usted, doctora, no puede estar en el ministerio de la comunidad trabajando con vulnerables. Yo no le pido que usted llore, yo le pido que trate de entenderlo. Entonces eso me causó, pero lo más grave es que yo me tuve que acuartelar en el ministerio, quizás nadie sepa, porque no nos querían mostrar el expediente. No, esa parte yo no sabía. Entonces yo estaba, la doctora Ramírez, el doctor Pared, le dije, yo de acá no me voy, ni Mariela, hasta que no nos muestran el expediente, es un derecho. Todos los expedientes, y esto para que la gente también sepa, todo expediente administrativo por la ley administrativa, tienen que estar al acceso, es público, es público. No nos querían mostrar. Le dije, acá no me voy, quieren llamar a la policía. Le mandaron un comisario que tienen ahí de civil, se paró atrás mío, vino, no sé qué otro empleado. Y después tuvieron que recurrir, le digo, ¿quieren llamar a la policía? Yo acá no me muevo hasta no ver el expediente, hasta que no cumplan ustedes, con su obligación de mostrarme y yo con mi derecho a acceder a ver por qué la desalojaron. Bueno, vino otra abogada, la doctora Gómez, muy bien la doctora Gómez, la única de los que yo tuve en el ministerio, que tuvo que interceder para que nos muestren. ¿Sabes qué, Lili? Eran papeles sueltos, no había expediente. No había resolución del ministerio, de la comunidad, que resolviera sacarle el módulo. Recupero el módulo, le dije. No había. Dejamos constancia en un acta, porque yo mandé a llamar a un escribano y ahí se pusieron muy nerviosos. La doctora Gómez me dice, no, ¿por qué no hacemos otra forma? Bueno, hagamos un acta donde usted firma que no está la resolución. Y la firmaron, ¿eh? Y dice que no está porque el expediente está en trámite. Yo te pregunto. Si el expediente está en trámite, ¿eh? Sí. La persona tiene derecho a defensa. ¿Cómo te van a resolver sin darte la posibilidad de que vos leas las supuestas denuncias? Es todo nulo, Lili. Pero ellos tienen el poder absoluto del ministerio. ¿Y la señora dónde está ahora? ¿Sigue en la carpa? ¿Sigue en la carpa? ¿Y ahora está viniendo el frío? Mañana el gobernador va a estar ahí a 20 cuadras. Por eso lo invito a ir al lote. Vamos conmigo. Sin nadie. Si quiere ir al periodismo, está bueno también que vaya al periodismo. Está bueno que vaya al periodismo. A ver, vamos a hablar con la gente. Esa gente no es militante mía. Es gente que yo conozco. Es más, yo a Ana Mariela la conocí en el ministerio porque me llamó, me pidió ayuda, me pidió asesoramiento y me dijo mañana voy al ministerio. Te acompaño, le dije. Es más, tenía el teléfono de mi secretaria y nos conocimos ahí porque personalmente yo no la conocía. O sea, no es que es gente que está haciendo política. La política es gestionar el bien común. Claro. No es política partidaria. ¿Y qué esperás de estos días que se vienen, Gabriela? ¿Con este tema o en general? No, digo en general, ¿no? ¿Qué esperás? Digo, los tiempos que se vienen porque faltan. Creo que menos de 50 y pico de días para definir el rumbo a una provincia. Yo espero que la gente pierda el miedo porque si estamos unidos no va a pasar nada. No los van a sacar de los módulos a todos y eso lo demostramos el 5 de marzo cuando todo el pueblo salió a la calle. No los van a echar a todos, ¿no? Entonces, el poder está en el pueblo. Yo espero primero que pierda el miedo y que empiece a creer. Que crea porque nosotros creo que somos el espacio que más confianza le damos porque estamos. Porque nunca cuando nos llaman decimos, vos votaste a Gildo, vos me votaste a mí. Nunca preguntamos de qué color político somos. Que ellos elijan creer que podemos vivir mejor. Que podemos generar. Nosotros en nuestro espacio a veces nos critican mucho porque no nos movemos con Adrián en esta decisión política de ser la renovación política. Nuestros candidatos todos van a ser nuevos porque nosotros creemos que tenemos que construir junto a la sociedad un contrato moral y social para poder garantizar que la política tiene que ser otra cosa. Porque si la política sigue siendo la misma y vemos que la gente está re enojada con la política y vemos que esa receta no funcionó y estamos como estamos, tenemos que hacer cosas diferentes. Y tenemos que animarnos a creer. Nosotros con Adrián nos animamos a creer. Es nuestra gente que va a venir a renovar el espacio, pero sobre todo va a venir a renovar Formosa. No importa. No queremos más las mismas prácticas políticas. Y nos arriesgamos con Adrián a creer que juntos y junto a la gente que nos cree, porque también nos acompaña. Hay un gran porcentaje de la sociedad que cada vez que vamos a cualquier lugar nos recibe con mucho afecto y con muchas ganas. A mí, en la calle yo voy, pasan los autos y dicen, ¡Fuerza, nene! O de una obra de construcción. Bueno, eso lo vemos en toda la provincia, en toda la ciudad. Así que pedirle eso a la gente. Yo creo que si la gente se anima a creer y vence el miedo, Formosa realmente va a ser distinta. Gracias por venir. Bueno, además se está a decir que te vamos a esperar, al igual que todos los otros candidatos que quieran venir a hablar en breve, ya cuando se formalicen, porque hay que seguir todo. Ya estamos, ya el trabajo que se hace. En las próximas horas nosotros vamos a estar anunciando seguramente qué participación estoy esperando, nomás, como te digo, la posibilidad de un gran acuerdo. Yo sueño con un gran acuerdo de la oposición, donde pongan actitudes individualistas. Yo no me voy a dar por vencida. Hoy tengo, algunos me dicen, vos tenés que ser la mediadora. Y vamos a poner todo lo que haya que poner. Pero sueño con esa gran concertación para enfrentar a esto que tantos daños y tanto empobrecimiento causó, que es el modelo de Gilder y Fran. Gracias por venir. Bueno, la escucharon la doctora Gabriela Neme, nos explicó cómo estuvo trabajando, qué etapas son las que se vienen y su punto de vista. Vamos a hacer una brevísima pausa. En este caso nos vamos a volver a ver ya la semana que viene. Y tenemos muchas cosas para contarles, así que les pedimos como siempre que estén atentos. Muchas gracias. 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 Gracias.